Bienvenidos mis amigos al día número 6 Acá estamos arrancando hoy desde Tilcara Nos levantamos temprano en realidad desayunamos acá en la posada de luz Muy lindo, vamos a estar viendo imágenes seguramente del desayuno, muy lindo, rico, piola. Hoy tenemos una jornada muy particular porque venimos metiendo ruta, venimos metiendo ruta y vamos a seguir metiendo ruta. Bueno, la idea es ir para el lado de La Quiaca, en realidad, vamos a pegarle derechito y vamos a ir a La Quiaca. Son doscientos y pico de kilómetros que tenemos hasta La Quiaca, un tirón bastante largo y no solamente largo en el sentido de que vamos a ir, sino que también es una ruta que vamos a ver cómo está, seguramente muy transitada por camiones, porque al fin y al cabo por acá anda mucho camión y es la frontera que tiene Argentina con Bolivia. Así que vamos a pegarle por ahí, a La Vuelta, también tenemos, en caso de La Vuelta, vamos a parar en Humahuaca. Un recorrido largo, hay otros lugares también donde ir parando en este punto, en el cual hoy sí vamos a llegar al extremo más norte de nuestro viaje y también más norte de la República Argentina. Así que les doy la bienvenida, bienvenidos a esta travesía. Si no viste ninguno de los videos de Norte Argentino que estamos haciendo, bueno, este es el sexto, por ende vamos día por día de cómo vamos haciendo nuestra historia, te mandamos a buscarlo y sabés que hay más. Así que, bienvenidos. Yo soy Mauro, esto es Mauro en Destino, nos pegamos una vuelta por acá, por Tilcara, la hermosa Tilcara, y hoy, hasta la queca no paramos. Ya estamos en ruta, 202 kilómetros, 204 kilómetros separan Tilcara de La Quiaca. Ese es nuestro destino, La Quiaca. Vamos para La Quiaca, vamos y venimos en el día, por supuesto. Son unas cuantas horitas, más o menos, casi tres horitas de viaje, de ida, por supuesto. En el camino vamos a parar en otros lugares, vamos conociendo. Recuerden que nosotros no estamos acá para correr, andar de excursión a excursión, vamos conociendo, vamos disfrutando de la ruta, vamos viendo el trayecto y vamos mostrando un poco lo lindo y lo variado que es Argentina en este norte tan particular, donde uno se puede y puede disfrutar de lindos paisajes. Así que amigos, jornada número 6, en ruta. Dale que estamos conociendo esta parte de Jujuy, en la República Argentina. Bueno, paramos. Hicimos una pequeña parada acá, a ver qué onda. ¿Qué hay? ¿Nos llamó la atención? No podés. ¿Te llama la atención eso? Bueno, podés no parar. Así que paramos, nada, vamos a ver con qué nos encontramos acá. Uno para siempre de estos lugares para hacer una pequeña recorrida. Este es un lugar de stop turístico. Los buses que vienen con gente que seguramente están por hacer alguna excursión, paran acá para hacer compras regionales y demás. Es un poco uno de los parajes que tenés o una de las paradas que tenés cuando vos venís desde Tilcara para el lado de Humahuaca. Antes llegó Humahuaca, ¿está? Lo vas a conocer rápido, ¿por qué? Por la llama gigante. Los precios, la verdad, que no son tan caros. Las ollas, el 1.800 pesos, la verdad que, nada, me resultó... Después, bueno, el tema es llevarlo. Pero estaban diciendo ahí que son productos regionales y que las aerolíneas te permiten llevar, por ejemplo, las aerolíneas argentinas te permiten llevar cerca de casi 5 kilos de productos regionales que pueden ser vinos o pueden ser este tipo de ollas, o casuelitas y demás. Es un dato para tenerlo en cuenta y está bueno saberlo. Vos sabés que nos dieron unos tecitos que son tecitos de coca principalmente porque, claro, la quiaca está a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Para nosotros que somos de una ciudad que no tiene elevación porque estamos en el mar, siempre que subimos cuesta mucho. Imaginate, 3.400 es un punto muy alto. Así que en el hotel nos brindaron tecito de coca para ponerle al mate. Igual podés mascar hoja de coca, podés comer caramelos de coca, pero la clave de todo esto es la hidratación. Es hidratarte muy bien cuando vas a la altura. O sea, subiendo hasta los 3.400 metros de la quiaca tomando matecito, amigos, disfrutando el matecito con tecito de coca. Tres cruces, está a 3.780 metros sobre el nivel del mar. La verdad que altísimo. Ahora estamos en el punto más alto. Técnicamente, todavía es que está bien. Vamos en el auto, no lo sentimos tanto porque vamos en el auto, no bajamos ni nada por el estilo. Pero son casi 150 metros, 200 metros menos que la altura de La Paz en Bolivia. Altísimo, la verdad, altísimo. Y ahí, en 3 cruces, está el espinazo del diablo. Vos sabés que no hay video ni foto que le haga justicia a lo que es visualmente el espinazo del diablo. Te digo que dentro de la ruta, yo pensé que había algún parador para sacarle fotos o algo por el estilo. No, vas en la ruta y es disfrutarlo en la ruta. Bellísimo. Te repito, te llena el ojo, pero no creo que el video o la foto le haga justicia a la belleza visual que te da el espinazo del diablo. Construcciones de adobe en Pumahuasi, así se llama este paraje. Antes de llegar a La Quiaca, en realidad, todas casitas de adobe, pocas casitas de ladrillo. Muy pintoresco, muy de la zona, ¿no? Muy clásico como uno lo imagina. La verdad que nos llama la atención que estamos paseando por estos lugares, casi no se ve movimiento de gente. Muchos lugares cerrados, por ahí con candado. Quizás la gente trabaje en el campo, en este sector, y por eso no tenés mucho movimiento. Y ya me aparecen pueblos, por momentos, hasta fantasmas. Seguramente en un momento del día tienen otro tipo de actividad. Pero es muy pintoresco pasar y chusmier un poquito, pegarte una vueltita y seguir viaje. Llegamos a La Quiaca, amigo. Acá estábamos ya en La Quiaca, empezamos a recorrer un poquito el punto al que queríamos llegar, por lo menos el más al norte que vamos a hacer en este viaje. Acá empieza o termina la Ruta 40. Emblemática ruta, bueno, que la anduvimos, anduvimos en este viaje por la Ruta 40, dando vueltas. Y monumento histórico, en realidad, de la Ruta 40, a unos 3.490 metros sobre el nivel del mar. Un recorrido extensísimo de la ruta que separa directamente La Quiaca de Ushuaia, por completo pegada a la cordillera. Ruta que, por lo menos, como decíamos en uno de los videos anteriores, parece un camino. Y es muy compleja. Si no viste, te voy a dejar la etiqueta del video por acá, para así te pegás una vuelta y ves la complejidad que tiene en muchos lugares esta Ruta 40, que es un emblema de todo eso. Vos sabés que las calcomanías que ves pegadas acá en los carteles, lo vas a ver a lo largo de la Ruta 40 en muchos lugares muy puntuales. Y estas calcomanías es de cada uno de los grupos que sale a hacer el recorrido completo de la Ruta 40. Viene mucha gente, viaja mucha gente a nivel mundial para hacer estos recorridos. Se viene con las motos y hacen recorridos. Cada uno de esos recorridos, bueno, casi siempre dejan sus souvenirs, que traen sus calcos y demás, los grupos de motoqueros, dando vueltas y los pegan. Por eso vas a ver que en todo lugarcito hay pegado de algún grupo que ha dejado marca en este lugar emblemático. Que arranca o que termina, dependiendo la vuelta que le quieras dar a esta Ruta 40. Este es el final acá, en la ciudad de La Quiaca. Estamos en la frontera de Bolivia y Argentina. Este es el paso fronterizo. Lo que pasa acá es realmente una locura. Ahí hay un montón de provisiones que a través de carros son cruzados para el lado de Bolivia. Haciendo, por supuesto, vos ves que llegan las camionetas cargadas de provisiones, se cargan en los carros y los cruzan por la frontera. Esto, todo legal, calculo, porque está pegado al paso fronterizo, ¿no? Esto debe ser todo legal. Debe estar todo directamente. Cuando llegan del otro lado, debe haber un control generalizado. Uno entiende por qué. Si no, no sería tan, tan importante. A ver, es increíble la cantidad de camionetas que pasan. Y seguro que estaba diciendo, por ejemplo, permiten día 26 pack, por ejemplo, de cerveza, lo que estaba escuchando. Hoy, quizás, el cambio pueda llegar a servir. Entonces, las compras, si vos ves que los carros salen de Argentina rumbo a Bolivia. Por eso lo que ves es el movimiento que se nota siempre. El carro lleno que va para allá y el carro vacío que vuelve. Tengo el honor y el orgullo de decir, bueno, he pisado la Quiaca, he estado. En la Quiaca, me falta Ushuaia ahora, para ir al extremo sur de la Argentina. En estas recorridas que vamos haciendo, que vamos dando, venir hasta acá, la verdad que era un gran desafío que teníamos cuando arrancamos toda esta vuelta que arrancó en Tucumán. Por supuesto que esto va a seguir, pero es como que llegamos al punto más norte que queríamos llegar. Tuvimos muchas ganas de cruzar a Bolivia. En realidad, llegamos hasta la frontera. Llegamos a migraciones y no, se necesitaban muchas cosas, por supuesto, por protocolo COVID. No pudimos cruzar. Nos dijeron que había una forma de cruzar. Dijimos, no, está bien, muchas gracias. Pegamos media vuelta y nos fuimos. La ciudad de la Quiaca es chiquita, pero muy con un lindo recuerdo. Y el hecho ya de poder decir, loco, estuve en la Quiaca. Dejamos atrás la Quiaca, volvemos al auto, a la ruta y me quedo pensando en las ganas de conocer Villazón. Estar tan cerca de otro país y no poder cruzar es como que se nos fue de las manos y nos quedamos con muchas ganas de recorrer sus calles, de comer su comida. Pero seguramente nos va a faltar oportunidad para volver a hacer algún otro viaje y que el destino sea Bolivia. Ya estamos llegando a nuestra próxima parada. La ciudad de Humahuaca. Te digo que es un verdadero mercado persa. Es impresionante las cosas que hay acá en Humahuaca. Tiene mucho de la cultura del norte. También hay muchas cosas clásicas en sentido de imitaciones y demás. Pero tiene mucho de la cultura del norte. Muchos recuerdos y muchos de los colores que uno puede llegar a ver. Hay mochilas, hay bolsos, hay muchos pulóveres tradicionales. Por supuesto. Viste lo típico que pensás que vas a encontrar. Acá lo vas a encontrar porque realmente son varias cuadras de un mercado persa. Directamente donde todos más o menos tienen cosas parecidas. Tienes que buscar el precio que a vos te conviene o que a vos te gusta. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya estamos medio jugados con el tema luz. Son 50 y pico de kilómetros que tenemos hasta Tilcara. Así que últimos kilómetros para volver fueron varios. Vamos a mostrar cuántos fueron en total. Y ducha y a cenar algo. Porque mañana nos quedamos creo que en Tilcara. Pero eso va a ser otra historia que te voy a contar dentro de un rato o en el próximo video. Vale, seguimos el Morro del Destino. Haciendo el norte de la República Argentina. Hoy cenamos en Alapaila. Rico el locro. Che, vos sabés qué. Muy rico el locro. Yo no, yo hoy tuve milanesa. Eh, tranca. Milanesita, piola. Si ahora no comía milanesa, tenía ganas de comer milanesa. El locro lo comió acá Cristian. Y de los locros que hemos comido hasta ahora. Por lo menos es el que más cositas traía. La verdad que felicitaciones. También buen temita con el tema de previaje. Te cobraban un 10% arriba. No me gustó mucho, pero bueno. Cosa que hay que tener en cuenta. Cosa que hay que tener en cuenta. Por eso por ahí te sirve. La verdad que te voy a criar. Igual te agarran previaje pero te cobran un 10% arriba. Bueno, para tenerlo en cuenta. Mis amigos, cerramos esta jornada. Se hizo largo hoy. Llegamos de la que acá de Omahuaca. Duchita y a cenar y ahora a dormir. Mañana nuevo día, nueva historia que te voy a contar. Gracias por la compañía. Mi nombre es Mauro. Esto es Mauro Indestino. Y así cerramos esta jornada desde Tilcara. Este nuevo capítulo. Gracias por la compañía. Si te sirvió ya sabes, le tirás un me gusta. Siempre sirve. Y suscríbete. Que estoy en la cruzada de Roberto Carlos. Y está difícil llegar al millón de amigos. Pasen a la linda chicos. Nos vemos mañana. Chau chau. 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 Chau chau.